Cartier, ando con los propios, sangre nueva, lunes, dos, uno, money machine, ajá. Yal, yo te hice vibrar, yal, yo te hice volar y solo me basta una noche que te vi bailando sola, moviendo sola, perreando sola, sola te encontré y conmigo te iré. Y yo creía suave, huele como a dulce, yo voy a que tú ganas donde quiera que te impulses, con mi madre que tú eres modelo, te pongo a caminar y coquetea con el pelo. Me cansé de mirar desde el uno del montón, y hablándote al oído que bailaba reggaetón, no te he vuelto a ver, pero no se me olvidaba, aquella palabra que era loco, se reedaba, yal, yo te hice vibrar, yal, yo te hice volar y solo me basta una noche que te vi bailar. Volando sola, volando sola, volando sola, perreando sola, sola te encontré y conmigo te llevé. Ok, 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 yeah, directamente, de donde todo lo que tocamos es oro, money machine, Ariel el Puro. Dele mami, ua, 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 dele papi, ua, ua, dele mami, demuestra que tú eres bien picúa, ua, dele mami, ua, ua, dele papi, ua, 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 ua. Dura, dura, pura, de la chula, de la pura dulzura. Aliara, aliara, de la chula que la ventura, dura, pura. Dale, mami, vamos a la aventura. Aliara, aliara, ua, 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 ua. Dale, mami, ua, ua. Dale, mami, de vuelta, que tiene que picúa, ua. Dale, mami, ua, ua. A yo te comparte en Perú, ua, ua, OK. Javi, anda con un boli, duro, campo, soli. Y si el puro es algo, chori, no te gusta. I'm sorry. Ando con lo que el moni, vengate a tu cori. Dime si te gusta, no te gusta. I'm sorry. No la rompe el monte, con un show con fronte. Dale, mami, ponte, con tu fraje palote. Papi, ua, ua. Dale, mami, ponte. Papi, ua, ua, ua. Con tu fraje palote. Dale, mami, ua, ua. Dale, mami, de vuelta, que tiene que picúa, ua. Dale, mami, ua, ua. Dale, mami, ua, ua. A fronte con fruta en Perú, ua, ua, OK.